¡Sí señor! ¡Muy pero muy buenos días! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas noches! ¡Qué! ¡Cerveciña! Bienvenidos a una nueva edición de Diario de Opol Z en el Encuentro de Melo, gente Vamos a dar una vueltita ya de una Estamos a viernes, son las 10 y 20 de la noche Se está empezando a picar, vale la pena aclarar que han cambiado, vamos Han cambiado el lugar donde se hacía antiguamente, que era al lado del Arroyo Convento Ahora estamos en el Parque de Rivera, pero bueno, la esencia digamos que la misma o no Porque ahora se está cobrando entrada y yo veo que de energía yo lo encuentro un pelito más abajo Eso no quiere decir que esté mal ni bien, pero era un encuentro muy... ¡Ah mierda! Muy loco, muy loco Vamos a ver si vemos algo ahí Bueno, tengo imágenes igualmente de esto, lo van a estar viendo en pantalla porque... ¡No, ya no, ya no, ya no, ya no! ¡Mira la idea de este día! ¿Puedes pedir un aplauso a ustedes? ¡Viva la idea! ¡Viva la idea! ¡Viva la idea! ¡Viva la idea! Bueno, arrancan los cortes Como tiene que ser Los acelerones Pero bueno Vamos a dar una vuelta Ya les dije que acá Es donde están las maniobras De no sé qué, de las motos y los cuatriciclos Y la mano en coche Yo creo que un poco los brasileros faltaron a la cita A ver, no sé si faltaron a la cita Pero esos ómnibus que traían no los veo Tres, cuatro, cinco ómnibus gigantes Con brasileros Y música a todo volumen Ha demorado un poquito en ponerse esto Pero ya está puestito Bueno, miramos motitos Miramos motitos por acá Después vamos a hacer con la 360 Vamos a dar una vuelta Máquinas de todo tipo de color Decíamos que cobraban 150 pesitos la entrada Y lo que vi que no estaban dejando entrar Mucha moto chica Y tampoco estaban permitidos los cortes Algunos centímetros más tarde Máquinas de todo tipo de color Máquinas de todo tipo de color ¡Como es un gran red de fans! Tres, tres, cuatro ¡Como es un gran red de fans! 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 ¡Como vanace! Tres, cuatro, cito a ti y Mirá esta rareza lo que es Esta se hará la due al piso Qué rica Buen invento ahí Bueno y me parece que en ese sentido Eran los locales los que le ponían el sabor A esa vuelta muy loca que se daba entre la gente Que consistía en poner las motos en toda esta locura Y la gente daba vueltas a lo que era el camping del Arroyo Convento Ahora esa cuestión no se da Digamos que es una calle esta línea recta Ahí están las actividades en el fondo Muchos grupos moteros con su actividad Muchas ventas de comida Eso era lo lindo Cuando metían las motos entre la gente acá Era una locura Yo tengo imágenes de eso Acá está movidito Acá hay ambiente Pero traen ellos me parece la música Más motacas De todo tipo Te decía que estaban pasando solamente las motos grandes al predio Aunque veo también un montón de motos chicas pequeñas En teoría En teoría Le estaban cobrando a todos La entradita Acá ya estamos terminando el recorrido Miren todas las máquinas que hay Pero me parece que En ediciones anteriores estaba más explotado Está más controlado esto Yo repito No estoy diciendo ni que esté bien ni mal Digo que está como más acotado Más controlado Y bueno Capaz que los organizadores querían un poco eso Querían controlar la movida Porque era gigantesca Bueno gente Y hasta acá Sigue entrando gente Es un evento muy nocturno Me gusta el Z900 en ese color Me gusta Vamos Sigue cayendo gente al baile Por afuera de la calle Del predio Hay una feria artesanal Pero acá ya está tranquilo Ya está re tranquilo Hay como un centrito neurálgico allá Pero bueno Ustedes no saben lo que era esto En ediciones anteriores Era muy loco Tal vez no sea el día Hoy es viernes Y tal vez el día fuerte sea mañana Tenemos el Z900 por ahí Ahí está el Z900 ya Lo dejé en la entrada nomás Bueno Tremenda Tremenda movido La verdad Espectacular Todo 10 puntos Mucho más tranquilazo Que ediciones anteriores Dame una vuelta con la 360 ¿Qué les parece? Tremenda movido Tremenda movido Tremenda movido Prenenda movido ¡Suscríbete! 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 la vuelta, ya vieron que al principio como que quería y no quería pero mirá ahora, mirá hasta caen los alien ahí, ay mirá se lo vienen montando el alien este, viene un Muppet y todo el circo, todo el show, esto recién convivenza, pero Paul Z es un viejito, es un anciano de la vida jajaja, y recuerde Jen Chiskan, que este evento es jueves, viernes sábado y domingo son cuatro días, siguen los cortes, están quemando ruedita ahora sí, claro, subilo nomás, ah, con chupete no ahora sí, que viene el amigo ahí sacándose la fotito, bueno y te digo esto que es un evento nocturno, porque a veces la gente se desespera un poco por favor, y hacen lo que sea por estar al punto que me encontré unos colegas en la ruta que ya estaban volviendo, querían estar de cualquier manera y vinieron de día, no hay nadie de día, la gente se rompe de noche y de día están descansando esto recién a las nueve de la noche recién a las nueve empieza a tomar como un colorcito ¿no? esto es de las diez y media en adelante y si venís de Montevideo menos te representa hacer ochocientos kilómetros en un día estás loco en la cabeza acá hay que venir con tiempo si podés venir dos noches es buenísimo no es condición sin un canón yo estoy viviendo una sola pero voy a para optar acá pero venir por el día gente yo te diría que no por un tema hasta de seguridad ¿viste? porque la ruta de 33 a Melo es una ruta sinuosa con mucha subida mucha bajada los colegas vienen rapidito y hay que tomárselo con solfa para que no pase nada y esté todo bien de bien bien señoras bien señores final de un nuevo motoblog esta vez vinimos a pasarlo divino al décimo octavo creo que es moto encuentro moto show como se llame aquí en Melo organizado por motomaníacos felicitaciones a todos los organizadores y como quien no quede la cosa me voy despidiendo diciéndote que nos vemos el año que viene y a vos espero verte en el próximo video nos vemos chau 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 chau